Te me señalan, me apuntan con dedos, susurran mis espaldas y a mi me importa un dedo ¿Qué más me da? Si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me explica, me gusta que me odia, me pide a los porroes, mi vida me desagobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias le disultan Mi destino es el que yo, destino es el que yo, el tipo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo no sigo más y siempre